¡Suscríbete! ¿Dónde está el pájilo esto? Corre tus niñas, yo wirlo Ahí está con tu viejo Está con tu viejo Y tu aparsa también, que está acá ¿Que te vino a ver? ¿ Meh? ¡ Feliz, feliz! Te vino directamente en Carlos Tenredor ¡Feliz career football! ¡Feliz career football! ¡Feliz career football! ¡Feliz career football! ¡Gracias! 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 ¡Venga, mañana salió campeón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!